¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Soy Pasu y aquí estamos en el tercer vídeo de hoy al canal, ¿vale chicos? Supongo que habréis visto el que he subido hace unos minutos, que era un trucazo para poder duplicar nuestros vehículos de lujo sin ayuda en la actualización 1.22, ¿vale? Pero es que ahora, chicos, como he dicho en el vídeo de antes, que probaría a ver si salía un truco de dinero sin ayuda tal y cual, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a poder duplicar nuestros vehículos y ganar dinero sin ayuda. Como estáis viendo, lo primero que necesitamos, chicos, como el truco de antes, es tener este garaje en concreto o uno que se parezca para poder poner el coche como lo he puesto yo, ¿vale? Otra cosita es tener dos garajes en el mismo apartamento y tenemos que poner el coche como lo pongo yo, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos que coger un coche que no sea de lujo, ¿vale? Sobre todo que no sea de lujo, que sea un coche de la calle tuneado a tope. Entonces, como lo hemos puesto, como estáis viendo, pegamos, cogemos un contenedor que está detrás de estas casas y lo pegamos justo a la puerta que, como veis, chicos, se nos sube automáticamente, ¿vale? Se nos teletransporta ya que las dos puertas están bloqueadas. Entonces, para realizar el truco vamos a hacer exactamente como el que he subido hace unos minutos, pero básicamente con este coche, ¿vale? Recomiendo, aparte de tener los dos garajes, tener el garaje con plazas vacías. Entonces, como estáis viendo, cogemos el coche de la calle, lo acercamos y cuando nos sale la lista en qué garaje queremos guardarlo, nos bajamos. Entonces, como el otro truco, chicos, que ahora lo voy a hacer para que lo veáis perfectamente, sacamos el móvil, nos vamos, actividad rápida, unirse a una carrera, en esperas, la aceptamos. Y entonces, ¿vale? Justo en aceptarla, sacamos otra vez el móvil rápidamente, lista de actividades, cogemos cualquier actividad, Lester, Simeone o algo así. Le damos a subir el coche y entonces aceptamos la invitación, ¿vale? Entonces veréis que nos montamos en el coche, nos sale en qué garaje queremos poner el vehículo, exactamente. Y ahora voy a poner rápidamente por qué tenemos que esperar que nos salga la misión, ¿vale? Que hemos entrado en la misión. Una vez entremos en la misión, tendremos que hacerlo muy rápidamente, como estaba diciendo antes. Justo como veis, cuando nos sale la misión, tiramos para atrás y cuando nos sale el confirmar, aceptamos. Le damos un montón de veces a la X, aceptamos el confirmar, aceptaremos el garaje en donde queremos guardar el coche y rápidamente, cuando aparecemos a la calle, le damos al triángulo y se nos va a subir al coche, ¿vale? Y como estáis viendo, automáticamente nos va a meter el coche para dentro de nuestro garaje, ¿vale? Entonces, chicos, ya tenemos el trucazo hecho, ¿vale? Realmente es un truco muy fácil, puede ser que la primera la falléis, ¿vale? Lo repetís y ya está, ¿vale? Repito, chicos, que este truco es para PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, chicos, vais a ver que salgo fuera a la calle y tenemos el otro coche allí. Entonces, solo quedaría coger este coche, que lo voy a poner a cámara rápida, entrarlo en el mismo garaje donde estábamos y coger cualquiera de los dos coches, ir a los Altos Customs y venderlo. De camino, quiero decir, bueno, quiero recordar, chicos, que lamentablemente este truco solo funciona para la actualización 1.22, Xbox One y PlayStation 4. Seguiremos mirando y buscando trucos para la 1.20, ¿está claro? Para PlayStation 3 y Xbox 360. También tengo que decir, chicos, que si se duplicáis un garaje entero, en la descripción os voy a dejar un truco para poder vender sin esperas, que sigue funcionando perfectamente, ¿vale? Entonces, lo único, chicos, que ahora voy a deciros, como antes había vendido un truco para probarlo primero, me dice que ahora mismo no necesitan vehículos. Pero si te dice esto, quiere decir tranquilamente que podemos vender los coches, ¿vale? Ahora voy a ir al apartamento, voy a coger el otro coche y lo voy a llevar también a los Altos Customs para que veáis que me dice exactamente lo mismo. Y esto quiere decir que se pueden vender. Si dice que ahora no necesitamos vehículos es porque hemos vendido uno hace poco y ahora pues nos dice eso, ¿vale? Que no necesitamos vehículos en los dos y esto quiere decir que podemos duplicar todo el rato todos los coches que nosotros queramos, ¿vale? Creo que este trucazo, chicos, se merece 400 likes. En la descripción, como estaba diciendo, os dejo un método para poder vender todos los coches que tenemos duplicados sin esperas. Y nada más, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.